Hola, buenos a todos amigos, ¿qué tal? Soy Lucía. En el video anterior les conté la dolorosa historia de cómo los primeros trabajadores chinos que viajaron a Perú para extraer Kualo lograron liberarse de la opresión y obtener su libertad. En este video voy a continuar a compartir cómo la nueva generación de inmigrantes chinos se ha integrado en Perú en aspectos como la alimentación, estilo de vida y el matrimonio, y han logrado mejorar gradualmente la posición económica y social de los chinos en Perú. Los trabajadores chinos que obtuvieron su libertad tras resistir la opresión. Era solo una pequeña parte de ellos quienes eligieron regresar a China, ya que en ese momento China estaba en una época de agitación social. Por lo tanto, la mayoría de los trabajadores chinos optaron por quedarse en Perú. Busca de nuevas oportunidades de vida. La mayoría de ellos se compitieron en pequeños comerciantes, abriendo pequeños restaurantes, tiendas para calarse la vida en Perú. Hasta finales del siglo XIX, los chinos en Perú habían establecido diversos centros comerciales. Las condiciones de trabajo y vida mejoraron considerablemente. Los chinos que lograron llevar una buena vida en Perú no se olvidaron de sus amigos y familiares en China, dado que la mayoría de los trabajadores chinos provenían de las regiones Guangdong y Fujian. Muchas personas de estas áreas, por lazos familiares y de amistad, optaron por emigrar a Perú. Entre 1874 y 1900, aproximadamente 50.000 chinos emigraron a Perú en buscar de oportunidades. La calle Capón en Lima, al concentrar a numerosos chinos, se compitió en la conocida Chinatón de Perú. La calle Capón en Lima, al concentrar a Perú. Entre 1908 y 1945, debido a las políticas antichinas de Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial, el proceso de inmigración china a Perú se interrumpió. Después de la Segunda Guerra Mundial, las políticas migratorias peruanas se relajaron. El número de chinos que emigraron a Perú aumentó nuevamente. En la actualidad, los chinos que viven en Perú son, en su mayoría, nuevos inmigrantes y cados después de la década de 1970, con solo una pequeña par de 100 descendientes de los inmigrantes anteriores al siglo XIX. Con el paso de tiempo, los trabajadores chinos en Perú, que inicialmente eran trabajadores de baja categoría, fueron gradualmente aceptados por la sociedad peruana. Este proceso la ha sido sin duda una etapa de entendimiento y fusión entre dos civilizaciones. Un ejemplo más evidente es la comida china, la gastronomía china, no solo ha tenido una influencia profunda en las costumbres de áreas peruanas, sino que también se ha convertido en una parte integral de la cultura alimentaria local. Los peruanos también aprenden a preparar platos como el arroz frío chino, chalfa de pollo, de cancho, de marisco. También han estampado varios platos de la cocina china en sellos postales para expresar el aprecio local por la comida china. El amor de los peruanos por el arroz se debe a una técnica de cultivo de arroz traída por un chino llamado Dai Tzu Ha. El 8 de noviembre de 1968, el gobierno peruano le otorgó una medalla al mérito agrícola en reconocimiento a su contribución a la agricultura en Perú, llamándolo benefactor de la agricultura peruana. Antes de que los trabajadores chinos obtuvieran su estatus de libertad, el propósito de Perú al atraer inmigrantes chinos era obtener mano de obra, por lo que casi todos los inmigrantes chinos eran hombres jóvenes con solo 150 mujeres. Para resolver el problema de matrimonio, los chinos también optaron por casarse con las personas locales. Se puede decir que los matrimonios interculturales han hecho una gran contribución a la integración de los chinos en la sociedad peruana. Después de más de 100 años de lucha, los chinos han echado raíces profundas en Perú y están presentes en todos los niveles de la sociedad peruana. Entre ellos, destacada el caso notable del supermercado Wang, fundado en 1983 por la familia Wang. Ahora se ha convertido en una de las principales cadenas de supermercados en Lima, con un volumen de ventas que representa el 65% de todas las ventas al por menor en la ciudad. Entre 1977 y 1999, más de 10 personas de origen chino fueron elegidas como congresistas en Perú. El titulador de origen chino más grande en la historia de Perú, Ivan Vaskis Khan, también es el primer peruano en calor o medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Es difícil emigrar que hace más de 170 años. Los primeros trabajadores chinos en Perú eran simplemente trabajadores anónimos y sufrían graves abusos. Sin embargo, es reconfortante que hoy en día los chinos en Perú hayan alcanzado una posición social relativamente alta. Una de las manifestaciones importantes de esto es que en la actualidad los chinos en Perú ya no enfrentan paradas tracias significativas en la política local. En comparación con otros países latinoamericanos, la mayoría de los chinos se dedican principalmente al comercio. Mientras que en Perú también puede ingresar a los ámbitos de la política, la milicial y la diplomacia. Con esto concluye la introducción alargar y amistosa historia entre Perú y China. En la sección de comentarios también compadirle con ustedes dos libros en español que documentan el trabajo y la vida de los chinos en Perú. Aquellos interesados en esta historia pueden leerlos. Hoy el vídeo termina aquí. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!